Nos vamos con Ale Peñalba y los famosos de afuera, claro, que tienen súper vestidos y abren esos vestidores para hacer donaciones. Sí, tal cual, Silvia. Los de acá también lo han hecho, pero ahora contamos este caso, que es el de súper, súper famosos y súper vestidos, ¿no? La iniciativa se llama Chic Relief e involucra, como están viendo, a algunas de las mujeres más famosas del espectáculo del mundo entero. Ella, por ejemplo, Beyoncé, Julia Roberts, Cate Blanchett, entre otras, porque la lista es muy larga. Lo cierto es que el próximo 27 de mayo se hará una subasta de estos vestidos que son icónicos. Por ejemplo, ese vestido amarillo, que fue además muy polémico. A algunos les gustó mucho, a otros no tanto. Fue el vestido que lució en el Oscar de 2018, o este vestido rosa fucsia, ¿no? Con un escote súper pronunciado, tanto en el pecho como en las piernas, de Jennifer Lopez. Se van a subastar, son vestidos muy caros, muy costosos, pero además lo notable es que la casa de subastas que organiza online, por supuesto, que organiza este acontecimiento, este evento, donará por cada dólar aportado por los participantes, otro dólar. Todo lo recaudado va a ser destinado al personal de la salud. Así que son pequeñas contribuciones que van ayudando a este momento a pasar, ¿no? A transitar con más recursos. A transitar con más recursos.